Hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby García, directora editorial de Mamá Natural y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Karina Donantueno, que es una arteterapeuta, es artista plástica y también directora de cine. Toda una joya. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Hoy vamos a platicar sobre el impacto de nuestra historia, toda nuestra infancia, cómo impacta esto en nuestro estilo de crianza. Platícanos, Kari, ¿qué pasa con nuestra historia? Bueno, todo lo que hemos vivido en nuestra infancia impacta directamente en nuestra vida en general y específicamente también en nuestra forma de maternar. Generalmente tenemos recuerdos de la infancia a veces un poco distorsionados en el sentido de que solemos recordar conscientemente lo que ha sido nombrado y generalmente eso que ha sido nombrado en nuestra infancia no ha sido nuestro sentir o nuestra vivencia real, sino lo que se interpretaba por fuera y generalmente por mamá. O sea, generalmente la figura maternante en nuestras infancias es mamá. A veces puede ser papá o puede ser una abuela, pero generalmente es nuestra madre la que tiene como esa... que para nosotros es ese referente en que lo que dice mamá es lo que es. Y muchas veces eso que nombra mamá no coincide con nuestra vivencia, con nuestros sentimientos, con lo que estamos atravesando, porque a su vez mamá viene de una infancia difícil. De una historia, claro. De una historia donde no ha sido sentida, mirada, acompañada, ha sido bastante desprotegida. Entonces, bueno, ella con su propia historia luego reproduce en nosotros ese estilo de crianza y nosotros vamos creciendo con todas esas carencias emocionales que no han sido ni siquiera nombradas, por eso a veces no tenemos como esa conciencia de que las tenemos. Y luego con nuestros hijos se nos suelen, en realidad con todos los vínculos, pero a veces más con los hijos se nos suelen como actualizar. Entonces, esas necesidades o esas carencias infantiles que no han sido satisfechas se nos vuelcan luego en nuestros automáticos, en las reacciones que tenemos con los hijos. ¡Wow! O sea que nuestros conflictos con los hijos, en nuestros problemas, en los berrinches, en los momentos críticos, digamos, de nuestra maternidad es cuando surgen estas situaciones que no hemos visto. ¿Y cómo podemos hacer para… porque uno ve afuera, ¿no? Realmente cuando estás en una situación así, lo que ves es el mal comportamiento del hijo, lo que ves es la respuesta inadecuada, lo que ves… ves hacia afuera. Exacto. ¿Qué puedes hacer para reconocer lo que verdaderamente está pasando en ti? Bueno, cada vez que tenemos una situación de estas, por ejemplo un berrinche, ¿no? O sea, no es tanto qué hacer, porque a veces damos esos tips, ¿no? Respira profundo, cuenta hasta 10. Bueno, sí, pueden ser útiles, pero en realidad generalmente esos tips o van a reprimir nuestras emociones, ¿no? O sea, a controlarnos, lo cual lo vamos a poder hacer algunas veces, pero en otras no. Claro. O van a ignorar al niño, ¿no? Hay tips donde dicen, bueno, no, ignóralo, haz de cuenta que… Que no pasa nada. Que no pasa nada. Cuando en realidad, si uno está con un malestar, ¿qué espera de un amigo, no? Que venga y que lo apapache, ¿no? Claro, que te acoja, claro. Entonces, ¿qué esperaríamos de una mamá, no? Entonces, esto de ignorarlo no sería lo mejor. Pero es una gran oportunidad para tomar conciencia. O sea, si mi hijo está haciendo determinada cosa y a mí me sacale una emoción o me sale como una sensación que así como desproporcionada con respecto a lo que de verdad está haciendo un niño de 3, 2 años, ¿no? Que no lo pudo entender, que no pudo entrar como en su emocionalidad, es una oportunidad para tomar conciencia de qué es lo que a mí me está despertando esta actitud de él. Entonces, yo puedo entender que un niño de 2 años tenga un berrinche, como adulto, ¿no? Cuando uno está en frío. Pero en el momento, si a mí esa situación emocionalmente me desborda, es donde yo tengo que empezar a revisar qué es lo que a mí me está diciendo de mí misma. Claro. ¿No? Esta situación. Claro. ¿Y qué hay, por ejemplo, de nuestras respuestas en ese momento, como tú dices, exageradas, que no corresponden, por ejemplo, al hecho? Como tú dices, es un berrinche, tú te ubicas en tu posición o tu postura de adulto y corresponde hacer un berrinche a los 2 años, ¿no? Sin embargo, a veces la respuesta, tu respuesta desde tu emocionalidad es exagerada. Es cómo te ayudas a ti misma en ese momento para que no te sobrepase esa emoción y puedas, lo que tú estás diciendo, o sea, revisarte a ti y poder emitir una respuesta que corresponda a la realidad, que no vaya desde tu herida, ¿no? Sí, por eso decía, es importante como revisar, revisarnos a nosotras mismas, ¿no? ¿Qué me está provocando esto? ¿Qué sensación tengo en mí? Porque lo que nos suele despertar estas situaciones es como vivencias infantiles muy inconscientes, ¿no? Cómo a mí me trataban, no solo en un berrinche, cómo a mí me trataban en la infancia, lo sola que estaba, la falta de acompañamiento frente al enojo. O sea, yo no puedo sostener el enojo de otro porque no puedo sostener mi propio enojo, porque nadie sostuvo mi enojo y nadie me enseñó cómo hacer con el enojo. Claro, ¿cuántas veces no puedes sostener la emoción del otro? Porque con lo que no puedes es con la emoción que te genera sentir la frustración del otro, sentir el dolor del otro o sentir la tristeza del otro. Claro, porque muchas veces no es de la mala intención, o sea, no aguantamos el berrinche no porque no los queramos, no los queramos acompañar, sino que a veces es porque queremos que esté todo perfecto, ser la mamá perfecta, que nuestros niños nunca se enojan, nunca se ponen mal, nunca estén tristes, como si eso fuera algo negativo. Claro. Cuando en realidad son emociones que son… Claro, porque tal vez también aprendimos a no expresar nuestras emociones. Exactamente. Entonces, en esa parte reprimimos la nuestra y nuestra intención también es reprimirla del otro. Claro, porque cuando el otro la expresa, a mí me confronta con mi propia emoción reprimida y que no sé cómo gestionar. Claro. Entonces, y aparte porque le pongo este mote de negativo. Claro. Pero en realidad son emociones válidas todas, que todas tienen una función y un para qué. Lo importante es saber cómo yo puedo expresarme en mi enojo sin lastimar a nadie y sin lastimarme a mí. Claro. Entonces, cómo enseñar a mi hijo a expresar su enojo y a tener como su derecho a la expresión, ¿no? Claro. Y poder acompañarlo en eso. Claro. No reprimirlo. Exacto. Lo que el niño necesita es que lo acompañemos, no que lo reprimamos, no que lo regañemos. Dijiste hace unos minutos lo que esperas de un amigo en un momento difícil, ¿no? Es justo lo que necesitamos todos cuando estamos en una posición vulnerable. Y, bueno, al final, pues como padres, pues tenemos la responsabilidad de mantenernos en nuestra postura de adultos siempre, ¿no? Exacto. De saber lo que se demanda de nosotros en esa situación, ¿no? Exacto. Pero qué complicado es. Sí, a veces le pedimos eso a los niños, ¿no? Que ellos aprendan a regularse, que aprendan a sostenerse y de paso a nosotros, porque así no se evitan. Claro, cuando a veces ni nosotros nos logramos regular, porque no podemos reconocer esa emoción incluso en nosotros mismos, ¿no? Exacto. Karina, qué interesante lo que nos acabas de platicar. Pues, pásanos tus redes sociales, dime dónde te podemos encontrar, si alguien necesita hacerte una pregunta en particular o alguna ayuda. Sí, bueno, bienvenidas todas las preguntas. Yo siempre contesto todo, así que mi fanpage es Karina Arte Terapia, así separadito. Mi Instagram es Karina Arte Terapia, todo junto con una sola en el medio, Karina Arte Terapia. Y el WhatsApp es 2228-3248-42. Gracias por todo. Y gracias comunidad de Meme Natural por ponernos atención en esta maravillosa cápsula. Y bueno, estaremos en contacto con ustedes con mucha más información sobre la crianza y compartiendo, como en este caso fue, nuestras emociones, cómo impactan la crianza.